Sentado a esperar Que llegue su hora Condena o tortura De quien es la verdad Le han quitado El bien más preciado Le han quitado Su libertad Fuerte está en la cel que llama a luchar Ahora está en juego Su libertad Pero no puede olvidar Que es un tirada Y libre morirá Nunca quiso Me fingirte ahora Obligado por la sociedad Condenado Como si debiera Un tributo A pañar Fuerte está en la cel que llama a luchar Ahora está en juego Su libertad Pero no puede olvidar Que es un pirata Y libre morirá Hubo un día En que las banderas Dominaron los destinos Quienes creyeron en ellas Ahora los hijos Del hambre y de la guerra Se enfrentan con los hijos Del odio y la cinza Siento en mis venas La sangre de aquellos Mártires de la libertad Sin fronteras ni leyes Banderas ni reyes Tan solo tu norma vivir En libertad En libertad Sin fronteras ni leyes Eses creer Chhumaniza Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.